Y bueno, finalmente, llegué al año 2042, donde todas las cosas se ven así, ¿no? Todo está lleno de triángulos y círculos, porque la gente piensa que todo tiene que ser biodinámico. Así es el futuro, señoras y señores. Y acá, bueno, está por llegar Superman en cualquier momento, que va a dar una conferencia porque es el presidente. Así que nos vemos después. Pero ahora voy a seguir. Las sillas del futuro, con la mugre del futuro. Exactamente. Gracias. 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 Gracias.